¡Buenos días! ¿Qué tal, amiguitos? Los saluda la paisana para decirles que yo también me escucho conmigo a Saberto. ¡Rica cumbia! ¡Qué borracho! ¡Buen agudo! ¡Buenos días! ¡Uy, qué calor! ¿Por qué? En este fin de semana, buena música. Queridos compatriotas, les saluda el chino Yukimori. ¡Mamacita! ¡Mamacita, qué rica! ¡Mamacita! ¡Exclusiva! ¡Esto es una locura! ¡Primicio! 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 ¡Esto es una primicia! ¡E-exclusiva! ¡Mamacita!